Selecciones históricamente recordadas por sus buenas presentaciones en las citas mundialistas como Honduras, Nueva Zelanda, Camerún y por supuesto Colombia han regresado a sus países de origen con el rabo entre las patas. Messi, Higuaín, Agüero, Thomas Müller y Ozil en este momento no se observan desde sus casas. Desde hoy Fútbol Al Revés estará acompañando las notas del Info con sus comentarios muy serios y totalmente imparciales. A Sudáfrica en el Mundial la última vez en casa le fue muy mal. ¿Creen ustedes que esta es la revancha? Sí, obviamente. Lógicamente en el partido anterior tuvimos unas dificultades por problemas de hinchadas y eso, pero en este partido por ejemplo notamos una confianza en el equipo y que podemos salir adelante todos en grupo. Bueno, Berlusconi estuvo acá y dijo que si ustedes llegaban a la final, si Italia llegaba a la final, entonces hacía un bancanal muy grande. ¿Usted cree que posiblemente su novia lo deje ir? Bueno, pues después de esas exitosas tres derrotas de todas formas no íbamos a ir, pero gracias por humillarme. Usted es el arquero de Italia, ¿usted también se considera un bufón? Pues ojalá yo pudiera considerarme como bufón, pero no, apenas alcanzo para un payaso cualquiera. Aquí mientras ustedes jugaban el partido hubo un representante de Berlusconi, ¿ustedes creen que posiblemente el Milán los ya? Bueno, si se nota la presentación que hicimos, no. Perdimos los tres partidos, pero no creo que se lleve a ninguno. Julián, yo ahorita no vi por lo menos barra, ¿ustedes fue que se les olvidó traer los mariachis? No, lo que pasa es que por la hora ya muy tarde ya todos están dormidos, y son a partir de las 8 de la noche. Bueno, me contaron que el partido pasado fue expulsado del equipo de Gana, contame ahora a quién estabas imitando, ¿a Bedoya o a Pepe? Yo creo que a Pepe, el uniforme me identifica él. Bueno, ganaron 9-3, ¿no les da miedo que los hooligans vengan y destrocen toda la ciudad? No, no, no. Esto es un partido, un campeonato muy amistoso. El otro equipo por ahí se desconcentró y por ahí no se dieron las cosas. Bueno, ¿cuál es el mejor jugador de la historia de Dinamarca? De la historia de Dinamarca, no sé. Pues nosotros somos el mejor equipo en este momento, en este torneo. ¡Suscríbete al canal!